Preguntas picantes para Marilina Bertoldi. Primera placa. Atención, ¿con qué Cerati se queda Marilina Bertoldi? Linda, primer pregunta. Primera pregunta. Tenemos distintos Ceratis, desde el primer disco, la parte más dark, ya el éxito de Soda, acá cuando estuvo con Melero, el Gracias Totales y quizás uno de los últimos Ceratis en la vuelta. No arrancamos por el beso nosotros, vamos por la escena fácil. Claro, está bien, de a poco. A mí me gusta el Cerati de Bocanada, pero me gusta el 5, elijo el 5. El de Gracias Totales. Gracias Totales, me parece que fue muy salvado este momento. Recuerdo ver muchas, ese vestuario lo retengo en la cabeza, como que me, lo siento como casa. Siento que lo vi en Telefe, también. Uy, perdón, en canales de tele. En el 13 lo viste, en el 13. En el 13 lo vi. Siguiente placa para Marilina Bertoldi. Te proponen hacer un feat con alguno de estos nuevos artistas. Atención, ¿te copás con hacer algo con Niki Niki? ¿Con cuál elegirías? ¿Niki Nicole, Wos, María Becerra, Bizarrap o Nati Peluso? Y está entre Wos y Nati Peluso, pero... Wos. Quizás, con cierto, que puedo aportar algo con Wos. Quizás puedo tocar la guitarra y demás. Nati, es ya sola, es fantástica. Vamos con la siguiente pregunta picante para Marilina Bertoldi. Muy bien, bueno, discos emblemáticos de una referente de nuestro rock argentino, de María Gabriela Boomer. ¿Con cuál te quedas? Perfume, obvio, mi favorito. Lo amo, amo ese disco. Recomiendo escucharlo un montón. Está... ¿Sabés que había hecho unos comentarios porque no lo encontraba en Spotify? Creo que lo terminaron subiendo. No estaba hasta hace un año. No, dos. Bueno, tres quizás. No sé, yo cuento como me conviene. Y con la pandemia... Sí, no, hay uno y medio que se perdió ahí en el camino. Se perdió, así que no sé qué eso. ¿Se cuenta o no se cuenta el año y medio? Cuando sirve sí, cuando sirve no. Hay que llegar a conveniencia. Y si alguien, alguna chica, algún chico te dice, che, quiero empezar a escuchar a María Gabriela, ¿empezás por ahí, por el perfume también? Perfume, sí. Yo sé que Señorita Corazón es un discazo y lo amo también, me encanta, pero a mí perfume me marcó fuerte. Me gusta mucho. Siguiente pregunta picante para Marilina Bertoldi. Vamos a ver, atención, Eruca Sativa, ¿no? Banda hermana, por decirlo de alguna manera, bastante literal. ¿Hay alguna canción que es la que más te gusta, Eruca, que decís, este tema hasta me gustaría haberlo hecho yo? A mí siempre me emociona mucho guitarras de cartón. Porque, bueno, la escribió Lula porque cuando éramos chiquitas, nuestra mamá nos hacía para que no teníamos mucha plata y no sabía cómo entretenernos. Entonces nos hacía unas guitarritas con una caja de cartón, toda la siluetita y le ponía como un cordoncito y nos la colgábamos y jugábamos, que tocábamos y cantábamos y hay fotos de eso y todo y era nuestro juego. Y Lula lo compuso y habla de varias cosas, pero también habla un poco de guitarras de cartón y de ese recuerdo. Y cuando lo sacó a mí me emocionó un montón, creo que fue en el disco blanco y en el librito estamos nosotras dos con las guitarras de cartón dibujadas como tocando. Es súper especial. ¿Y con tu vieja la hablaron alguna vez? ¿Así? ¿Fue como tema? Mi vieja era como que las re tenía que ingeniar para entretenernos con manualidades y todo eso y es malísima haciendo manualidades. La verdad, las tortas de cumpleaños, pobre Lisa Simpson, no aparecía a Lisa Simpson y esas cosas, pero nos genera una ternura hoy en día eso porque es un nivel de amor que le ponía para que no nos enteremos de que no estaba bien la cosa, digamos. Y como sos tan inocente y tan en tu mundo, como que nada. Te pasás re bien. Sí, qué hace falta, digo, nada. Estábamos re bien. Fuimos muy felices ahí. Siguiente pregunta picante para Marilía Bertoldi. Ah, atención, la bandana. Acá se picó, acá se picó. Está difícil esto. Bueno, aparentemente, esto no vas a decir si es verdad o mentira, una de las primeras canciones que tocaste en vivo fue un tema de bandana. Sí. Queremos recordar un poquito esa anécdota. ¿Hay video? No, no sé si hay video. ¿Y con qué bandana te quedabas o te quedás? ¿No? ¿Cuál era? Porque vos subiste a cantar un tema de bandana, pero uno siempre cuando hace esas cosas piensa que es, no sé, en este caso, Lourdes, Valeria, Ivonne, Virginia o Olisa. Le diría Usa, digo Usa no, Elisa. Usa. Olisa. Bueno, contanos primero cómo fue que una de las primeras canciones en vivo fue de bandana. Bueno, en esa época había salido, bueno, popstar era, ¿no? Y había salido bandana de ahí. Por el 13. Por el 13. Todo es por el 13. Todo es por el 13. Y nada, y había un concurso de canto de todos los colegios de los secundarios de Sunchales. Y lo hacían en Casa Maíz, era un espacio re grande allá. Y estábamos todos los de todos los secundarios. No era tan grande el lugar, o sea, era grande, pero estábamos. Y yo me había anotado para concursar por cantante. Mi hermana tocó la guitarra por mí y yo cantaba. Tenía que cantar dos canciones. Yo era de las más chicas que competían y además todos cantaban folclore y yo cantaba Forno Blond's What's Up, porque bueno, eran esos temas que son clásicos y todo el mundo conoce. Y un tema de bandana que no sé cómo se llama, pero que lo cantaba Lourdes. Porque amaba la voz de Lourdes, amaba la actitud de Lourdes. Era como un playero que ella esté ahí. Y como me encantaba en el reality cómo la había visto y nunca había visto una piba así. Y me parecía fantástica. Pero también quiero decir que Ivonne ha hecho una carrera increíble. La admiro un montón. Es alta artista. Me la crucé hace poco y le dije, yo cada vez que soy cholula, que nunca soy cholula, pero las veces que lo soy me arrepiento siempre. Porque digo, digo todo lo que no hay que decir. Pongo la cara que no hay que poner. Y estaba embarazada justo. Me la crucé y le dije, Ivonne, solo más. No sé qué le dije. No estuvo bien. En un show de La Delio Valdés, ¿dónde fue que la vio? Sí, en un show de La Delio estábamos tocando con Barbie y Recanati también. Y nos cruzamos así. Le mando un saludo a Lourdes, que es amiga, hay que decir. Sí, no, es que está igual. Sigue de esa época. Sí, claro. Y que este extracto del video lo va a... Imagino que lo va a compartir porque era la referente de Marilina. Amigos, así pasó el Preguntas Picantes para Marilina Bertoldi.